Y ahí estamos rápidamente familia, pues nos arrancamos con lo que es esta tremendísima presentación, les doy la bienvenida, les saluda su socio amigo Alexis Aname, lleno de emoción y entusiasmo por poder compartir con cada uno de ustedes el día de hoy lo que es esta gran información. Quiero decirle, abra su mente, abra su corazón para lo que le voy a compartir cuando usted vea toda esta tremenda información, usted va a tener realmente la información completa para tomar una buena decisión. Quiero decirle que a lo largo de estos 15 años que llevo en lo que es la industria, día tras día, hablando con personas, compartiendo la oportunidad, hablándole de sus sueños, de sus metas, llevándole de la mano, ayudándole a realizar lo que cada uno estamos buscando en este país. ¿Y sabe por qué? Porque de igual manera nosotros así comenzamos. Tengo 15 años en la industria, pero gracias a este tipo de negocios es como hemos podido lograr muchos nuestros sueños, muchas de nuestras metas. Y sabe que es lo más tremendo, que hemos podido ayudar a cantidades de personas. Así de que el día de hoy usted puede ser la persona a quien le podamos estar ayudando, con quien podamos estar haciendo un tremendo plan y que muy pronto usted pueda ver esos tremendísimos resultados. Así que familia, rápidamente me voy a enlazar a lo que es mi pantalla para poderle compartir lo que estamos haciendo, lo que este proyecto está haciendo en la vida de miles y miles de personas, así como lo ha hecho en la nuestra. Y pues, mire, les quiero rápidamente mencionar que después de todos estos años exitosos en la industria, sabe que hace un poco más de cinco años atrás, conocí precisamente de lo que es esta tremenda empresa, de la cual le voy a compartir. Sija International, grávese bien el nombre, porque sabe que este es el nombre de la oportunidad, este es el nombre del proyecto que está realmente cambiando la vida de miles y miles de personas. Y quiero rápidamente presentarle a usted, esta empresa está situada en Salt Lake City, Utah. Desde Salt Lake City, Utah, desde ahí se mueve el negocio a todos los países en el mundo donde estamos operando. Que por cierto, ya estamos en más de 70 países en el mundo. Fíjese, lo que es Sija International es una empresa en lo que es la industria del mercadeo en red. Es la única, marcando la diferencia a todo lo que puede existir de afuera. Es una sociedad con experiencia, realmente una empresa que ya por 13 años ha estado aquí y con una tremendísima proyección. Y pues obviamente está creciendo a pasos agigantados, ya que el fundador de esta compañía, usted lo está viendo aquí en su pantalla, el señor Kenneth Bradford, es una persona visionaria, es una persona muy exitosa. Quiero mencionarle que antes de que él lanzara Sija International, él ya había lanzado dos grandes compañías más que están creciendo por todo el mundo. Una de ellas es la pionera en la medicina natural, que precisamente se llama Natural Sanchez. Es una compañía muy reconocida por todo el mundo y esa es precisamente la primera empresa que lanzó hace cerca de 50 años, imagínese. Así de que pues la compañía sigue creciendo y creciendo en grande. Luego, la segunda compañía que lanzó se llama Rich International, la lanzó hace más de 36 años atrás. Así de que imagínese, toda esa experiencia, todo ese éxito lo respaldan. ¿Qué es lo que sucede? Él ya se había retirado multimillonario, pero ¿sabe qué? Decidió regresar de su retiro para venir y lanzar esta, su tercer compañía, llamándola Sija International. Con la misión de poder llegar a todos los rincones del mundo para poder llevar realmente una solución para la salud del ser humano. Y también una oportunidad para todos aquellos emprendedores que quieran hacer un cambio en su vida. Así de que el señor Kennedy realmente es una persona muy reconocida, muy respetada. Lo conocen como el padre de la encapsulación. Así que pues, Amiria, este es precisamente el fundador. Y pues, mire, una de las cosas que hizo el señor Kennedy es precisamente traer a las personas correctas a que formaran parte de la empresa. Esa precisamente le estoy hablando de lo que es el científico Joshua Plant. El científico Joshua y todo su equipo de científicos son los que se encargan de la ciencia, la innovación, las investigaciones. Y sobre todo lo que es la formulación de cada uno de nuestros productos, de cada una de las líneas que estamos manejando. Ya que todo lo que movemos es único en la industria. Todo lo que estamos moviendo es lo que es la industria de lo orgánico y lo vegano, familia. Todo lo que es el beneficio para el ser humano. Y quiero decirle por qué esto realmente está teniendo un gran impacto. Y por qué esto realmente le interesa a usted y a toda su gente. ¿Sabe por qué? Porque si usted no lo sabía, fíjese, más del 39% de las personas están obesas. Más del 39% de la gente obviamente tiene problemas de obesidad. Y ahí es donde se vienen precisamente las cantidades de padecimientos. Nada más por ponerle un ejemplo, fíjese. La diabetes se ha incrementado cerca del 800% en los últimos años. Eso significa que ahorita de cada 10 personas, 8 tienen el diabetes. ¿Se puede usted imaginar? Imagínese, de cada 10 personas, 8 tienen el diabetes. Pero de esas 8, 3 de ellas no se dan cuenta que lo tienen. ¿Por qué? Porque la diabetes tarda hasta 15 años en desarrollarse. Así de que hay muchas personas que ahorita en este momento, en los próximos años, o en los próximos 5, 10 años, apenas se les va a desarrollar el diabetes si no se cuidan. ¿Se dan cuenta? Entonces, familia, esta es realmente una urgencia porque es uno de los padecimientos que más está atacando a nuestra gente. Por ponerle otro ejemplo, fíjese. El 90% del cáncer, ¿sí? Que se le atribuye precisamente el que se... De la gente que tiene cáncer se le atribuye a su manera de alimentarse, a su manera de comer, a lo que es el medio ambiente, a lo que es su estilo de vida, de todo lo que están comiendo, principalmente la comida chatarra allá afuera. Entonces, esto realmente lo que está trayendo es una urgencia para la humanidad. Cantidades de personas, día tras día, que se le descubren montones de padecimientos. Y todo es precisamente por la comida. Así que vamos a hablar rápidamente de lo que son las soluciones, familia. Y aquí es donde esto se pone interesante para todos. Porque fíjese, cuando hablamos de las soluciones, las soluciones solamente están si al cuerpo le damos para lo que fue hecho. El cuerpo, cuando fue diseñado, se hizo para que lo alimentáramos de la manera correcta, ¿verdad? De una manera orgánica. Y eso es precisamente lo que se dejó de hacer. Los padecimientos vienen porque se dejó de poner la nutrición correcta al cuerpo. Y entonces, lo queremos alimentar con cosas que realmente no le ayudan al cuerpo. Entonces, ahí es donde está el problema. Familia, fíjese. Nuestra empresa precisamente tiene lo que es el árbol de la vida, lo que es morino olejera, que es el árbol número uno sobre la paz de la tierra. Esa es precisamente la identidad de la mayoría de los productos que nosotros estamos moviendo. Todo orgánico, todo vegano. Y cuando hablamos de moringa, estamos hablando del árbol que tiene absolutamente toda la nutrición que el cuerpo humano necesita para estar totalmente saludable. Que precisamente les quiero mencionar, nuestra empresa mueve cientos y cientos de productos de origen vegetal. Es la única compañía en el multinivel, en la industria de mercadeo en red, que se está moviendo al más alto nivel en lo que es lo orgánico y lo que es lo vegano. Bueno, imagínense, así que pues, familia, eso es precisamente lo que es nuestra identidad, lo que es el árbol de moringa. Y de aquí se están saliendo cantidades y cantidades de derivados. Esto es lo que marca la diferencia a cualquier otra cosa que vemos allá afuera. Lo que es el origen, lo que es la calidad, ¿sí? Ahora, quiero mencionarle rápidamente lo que son nuestras líneas. Voy a comenzar rápidamente con lo que es nuestra primera línea para mostrarle a usted. Nuestra primera línea es precisamente lo que es el área de la salud y la nutrición. Le quiero mencionar rápidamente, usted lo puede ver aquí en la parte de enfrente, lo que es el Super Mix. Fíjese, el Super Mix son unos sobrecitos, contienen más de 5 libras de hojas de moringa, que de una sola sentada, así, o sea, rápidamente la gente lo puede consumir. Esto es precisamente lo que es el Super Mix, lo que es la moringa orgánica. Fíjese, este es el producto estrella, que precisamente nosotros nada más con este solo producto, le podemos reemplazar toda una compañía entera, no importa la que usted mencione. Una empresa entera se la reemplazamos nada más con lo que es el Super Mix. Ahora, otro de los derivados aquí en la parte de abajo está precisamente el té premium. El té premium es precisamente la desintoxicación para su cuerpo. Es un tecito hecho de moringa que limpia, desinflama, desintoxica, saca líquidos retenidos. Fíjese, todo ser humano debe estarse desintoxicando y debe estar nutriéndose su cuerpo. Así que, familia, ahí está la solución para todo y lo que es la prevención. Ahora, quiero decirle que de aquí, pues obviamente tenemos muchos más derivados, como lo que es el quemador de grasa, la cápsula para perder peso, la energía para su cuerpo, las barritas de nutrición, la cápsula para suprimir el apetito, la cápsula para controlar el estrés, entre muchos otros más, como lo que es el prime para el cardiovascular, el essential para controlar el antienvejecimiento y lo que es la proteína para su cuerpo. Así que, familia, tenemos todo lo que es una línea completa, así también como lo que es el triótipo, que precisamente reforza lo que es el sistema inmune para que sus niños no se le enfermen. Entonces, aquí está nuestra primera línea, familia. Esto es algo de primera necesidad, es algo que usted debe estar consumiendo, usted y toda su gente, si es que realmente quiere estar saludables, poniéndole a su cuerpo todo lo que necesita. Ahora, vamos a conocer rápidamente nuestra segunda línea que estamos moviendo. Cada una de nuestras líneas es como si fuera una compañía diferente, es como si fuera una industria diferente, pero todo pertenece a la misma empresa. Ahora, fíjese, vamos a hablar de lo que es nuestra segunda línea, lo que es el cuidado de la piel. Fíjese, el cuidado de la piel tiene que ver con todo lo que son las cremas, los faciales, shampoo, acondicionador, pasta de dientes, desodorante, jabón de manos, jabón para bañarse, y por supuesto, lo que es el gel milagroso. Fíjese, este gel que en dos minutos le hace rápidamente el trabajo de siete productos en uno solo, así también como lo que es el colágeno para su piel. Así de que, aquí usted está viendo todo lo que es el cuidado de la piel, una línea completa, y todo orgánico. Esa es nuestra segunda línea. Ahora, vamos a conocer rápidamente lo que es nuestra tercera línea, ¿ok? Nuestra tercera línea tiene que ver con todo lo que es la industria de los aceites esenciales. Fíjese, tenemos una línea más de 100 aceites esenciales que son totalmente orgánicos, con grandes beneficios, son olidos, son untados y son tomados. Fíjese, lo que son los aceites esenciales, esto es precisamente lo que nuestros antepasados siempre utilizaban para poder, en vez de correr a la farmacia, tenían todo a su alcance. Así es precisamente lo que nosotros estamos moviendo. Es la única línea en el mundo que es totalmente orgánica, familia. Luego, vamos a ver rápidamente nuestra cuarta línea. Nuestra cuarta línea tiene que ver con lo que son los productos diseñados especialmente para los deportistas. Fíjese, para las personas que van al gimnasio, que hacen deportes, que bailan zumba, que quieren estar en forma, que siempre están buscando tener más energía, recovery, hidratante, lo que es la proteína, todo para los deportistas. Esa es nuestra cuarta línea. Y pues mire, nuestra quinta línea es precisamente el sistema de agua purificada. Tenemos un sistema único que le purifica el agua de una manera orgánica. Es un sistema portátil. Usted lo lleva a cualquier parte donde usted vaya y ahí está precisamente dándole la mejor agua que usted jamás haya probado. Familia, estamos hablando de lo que es el líquido número uno consumido por el ser humano, lo que es el agua. Así es de que esta es nuestra quinta línea, lo que es este sistema de agua purificada. Luego, vamos a ver rápidamente nuestras siguientes dos y últimas líneas. Fíjese, aquí a la mano izquierda usted puede ver lo que es nuestra sexta línea. Nuestra sexta línea es precisamente todo lo que es el derivado de la fruta del mangostín. El mangostín es la fruta número uno sobre la faz de la tierra, familia, y de aquí se derivan muchos productos que la compañía está sacando. Precisamente sale el primer producto que es el jugo del zango. Es conocidísimo por todo el mundo. La gente lo está buscando desesperadamente por todos sus grandes beneficios para la salud. Fíjese, nosotros tenemos precisamente lo que es el jugo del zango. Y quiero mencionarles, de aquí están saliendo muchos y muchos más derivados. Así es de que esta es nuestra sexta línea. Y vamos rápidamente aquí a la parte derecha. Mire, aquí a la parte derecha está precisamente nuestra séptima línea. Nuestra séptima línea, estamos hablando de la planta, yo creo que una de las plantas más famosas que ustedes jamás haya escuchado. Fíjese, lo que es el derivado de lo que es el cannabis. Estamos hablando de lo que es el CBD oil, que lo conocen como el aceite del cannabis, con beneficio para cientos y cientos de padecimientos, familia. Y por ponerle rápidamente un ejemplo, fíjese, todo lo que es nuestra séptima línea, va a ser el derivado de lo que es el aceite del cannabis, que estamos ahorita en prelanzamiento, que en los próximos días ya lo vamos a tener disponible para todo mundo. Así que ahorita, el primer producto que está lanzando lo que es la empresa, es precisamente lo que es este parche, ¿verdad? Este parche cargado con lo que es el aceite del cannabis, que le ayuda a la familia para tantos padecimientos, como ponerle un ejemplo. Imagínese, usted conoce personas que tengan o que sufran como de ataques epilépticos. Imagínese, este es precisamente un gran beneficio para eso. O conoce personas que tengan diferentes padecimientos que son crónicos. Mire, lo que es el aceite del cannabis, verdaderamente trae un gran beneficio para tantas personas que están buscando algo desesperadamente que les pueda ayudar para el dolor. Así que pues familia, ahí estamos viendo lo que es nuestra séptima línea, lo que es el aceite del cannabis y todos sus derivados. Esto es realmente, y si usted tiene la manera de meterse a Google, métase a YouTube y vaya y busque los beneficios de lo que es el CBD hoyo, de lo que es el aceite del cannabis. Y verdaderamente usted se va a sorprender de todos los grandes beneficios. Y de aquí en adelante usted, cuando piense en quién tiene el aceite del cannabis, usted ya sabe que Sija es la primer compañía que lo está sacando en lo que es la industria de mercadeo en red. Familia, estamos hablando de una industria trillonaria que viene pero con todo, ¿sí? Entonces, acabamos de hablar precisamente de lo que son nuestras líneas. Después de ver todo lo que son los productos que tenemos, que estamos manejando, quiero que conozca rápidamente parte de los testimonios. Aquí cada persona podemos hacer nuestro propio testimonio y poderlo compartir. Familia, usted también lo puede hacer. Ahora, quiero decirle que cómo usted puede afiliarse, cómo usted se puede ser parte de nuestra empresa. Mire, hay dos tipos de personas que están afiliando día tras día, pero por cantidades. Fíjese, usted se puede afiliar como cliente para consumir el producto, para tener el gran beneficio, pero también se puede afiliar como distribuidor, como empresario para desarrollar el negocio. A ambos, tanto al cliente y al distribuidor, le estamos abriendo lo que es su cuenta totalmente gratis. Todo lo que usted tiene que hacer es simplemente proveerle los datos a la persona que le está compartiendo el video, proveerle los datos. Hoy mismo ya le estamos abriendo lo que es su cuenta y luego usted viene y activa su cuenta, poniendo una orden inicial. Le voy a presentar rápidamente los paquetes más populares que tenemos. Como le menciono, por todos los países tenemos cantidades de diferentes paquetes, pero vamos a conocer rápidamente los paquetes más populares. Fíjese, aquí estamos hablando de lo que es el básico, el mediano y el paquete grande. Usted puede ingresar con el que usted quiera, ¿ok? Ahora, fíjese en esto. Si usted ingresa aquí en la parte de abajo, lo que es el básico, le costaría 330 dólares, le da 250 puntos, pero ¿sabe qué? Usted recibe lo que es el doble en valor de producto, más aparte de recibir el doble en valor de producto, usted agarra lo que son cinco cajas de producto gratis con muestras para cuatro días, con cinco diferentes productos. Esto sería precisamente parte de lo que es su premio, ¿verdad? Lo que es producto gratis. Luego, vamos a hablar rápidamente del siguiente paquete, el paquete mediano. Fíjese, el paquete mediano le cuesta 660 dólares, le da 500 puntos, pero con esto usted recibe lo que es el doble valor de producto, más aparte con esto, la compañía le está dando lo que son 10 cajas de producto gratis, familia. Imagínese, eso es tremendísimo. Luego, vamos a ver aquí en la parte de arriba, lo que es el paquete grande. El paquete grande le cuesta 1,320 dólares, le da 1,000 puntos, usted con este recibe lo que es el doble en valor de producto, imagínese, es bastante, más aparte la compañía con esto, le regala 20 cajas de producto gratis, familia, imagínese, 20 cajas con productos de lo que son las muestras para cuatro días cada una, más aparte usted también recibe lo que es la membresía premium. ¿Qué es la membresía premium? Mire, la membresía premium es para que usted reciba el shipping gratis por todo un año entero, así que eso es tremendo. Ahora, le quiero decir que cualquiera de estos paquetes que usted adquiera es una única vez, o sea, la primera vez nada más, después de ahí de que pone su primera orden. Si usted es cliente, usted ya tiene su cuenta, usted puede estar comprando lo que usted necesite cada vez que usted quiera, y si usted es distribuidor, entonces usted se mantiene activo con 150 puntos una vez al mes, pero ¿sabe qué? Tiene la oportunidad, podría estar ganando cheques semana tras semana tras semana. Así que familia, acabamos de ver rápidamente cómo usted se puede afiliar ahorita en lo próximo, todo aquel que quiera consumir el producto rápidamente, contáctese a la persona que le está compartiendo lo que es este video, denle sus datos, que le abra su cuenta ya hoy mismo y vámonos, bienvenido y simplemente reciba el producto, úselo y comience a compartir su testimonio. ¿Se da cuenta qué tan simple y sencillo? Ahora, vamos rápidamente familia a lo que sigue, los distribuidores, ¿quiénes son los que se quieren hacer distribuidor, los que quieren ganar dinero y los que se quieren ganar su producto gratis? Mire, parte de los beneficios rápidamente, todo aquel que se haga distribuidor, tiene la oportunidad de poderse ganar su producto gratis mes tras mes tras mes, aparte de la calificación para que esté cobrando sus cheques semana tras semana. Así que todo lo que tiene que hacer es compartir y compartir a la mayor cantidad de gente, lo que es esta oportunidad y traer clientes, así de sencillo. Ahora, quiero mencionarle que cuando usted comienza como distribuidor, verdaderamente tiene grandes beneficios, porque estamos construyendo lo que es una comunidad de impacto. Fíjese, usted va a recibir lo que es su propia franquicia, tiene lo que es su membresía, su página gratis, quinceo gratis, mantenimiento gratis, y por supuesto, su aplicación para que maneje su negocio del celular y otra de las cosas, lo que es su propia tienda en línea. Imagínese, eso es tremendo, familia. Eso es como, usted conoce a Amazon, Amazon es la compañía número uno en el mundo más millonaria. Bueno, aquí es como si usted va a tener su propia Amazon en lo que es el área del bienestar, imagínese. Así que, familia, allí estamos viendo precisamente cómo usted se puede hacer distribuidor. Entonces, le quiero mencionar, una vez que usted arranca, quiero decirle, el modelo de negocios es muy simple y sencillo, y precisamente en lo que este modelo de negocios está comprobado, aquí es donde están repartiendo los millones y millones de dólares para toda aquella persona, que verdaderamente está aprovechando lo grande, lo que es la oportunidad. Así que, rápidamente le quiero decir, en estos tiempos, lo que son las redes sociales, lo que son las sociedades, es lo que más está impactando, lo que está haciendo más que la gente se convierta en exitoso, ya que no lo hace solo. Aquí, cuando usted lo comienza a hacer en equipo, cuando usted se comienza a posicionar y se comienza a apalancar de un gran sistema, familia, ahí eso es precisamente lo que lo puede llevar más rápidamente hacia el éxito. Y lo estamos viendo con estas compañías como Uber, Facebook, Airbus, Alibaba, o sea, cantidades de compañías, que a través de lo que son las sociedades, es como ellos han conseguido su éxito. Así que, pues familia, esto es exactamente lo que Cija le está trayendo a usted para acá. El día de hoy, sí, le está acercando a lo que es la economía, a lo que es una gran oportunidad. Y pues aquí, todo lo que usted tiene que hacer, fíjese, tan simple y sencillo. Simplemente aquí usted, como lo puede ver en la parte de abajo, usted ordena, usted consume y usted comparte. Así de sencillo. ¿Quién puede ordenar? ¿Quién puede consumir y quién puede compartir? Todo el mundo lo podemos hacer. Entonces, si usted capta lo que es la visión de esto, ya entendió todo, familia. Simplemente, es de aprovechar lo que es la oportunidad. Ahora, vamos a ver rápidamente lo que es la repartición del dinero. ¿Quién está listo para ver la repartición, familia? Ya que ha entendido el concepto, pues entonces, lo que sigue es que, vamos a ver la repartición del dinero por estar compartiendo esto con otras personas, por estarles llevando lo que es la oportunidad. Fíjese en esto, sí, préstele muchísima atención. Fíjese, usted comienza el día de hoy, pone su orden. Lo primero que usted quiere hacer es rápidamente recuperar su dinero. ¿Cómo usted lo va a recuperar? Vaya rápidamente y recomiende a cuatro personas. Te recomienda a cuatro personas, usted recupera su dinero y el resto ya le queda de ganancia y el producto también. Imagínese. Así que, rápidamente familia, hágase la lista de toda la gente que usted conoce y vamos a compartirles este mismo video. Así de sencillo. Fíjese, por cada recomendación que usted haga, usted se gana el 25% de cheque inmediato. Les pongo un ejemplo. Si usted aquí está, fíjese aquí en la pantalla. Si usted recomienda aquí a María, que agarre el paquete básico, usted se gana 62.50. Cheque inmediato que usted recibe el próximo viernes. Ahora, si usted recomendó a Juan con el paquete mediano, usted se gana rápidamente 125 dólares. Cheque inmediato, próximo viernes. Si usted recomienda aquí a Pedro, aquí en la mano derecha, y agarre, digamos, el paquete grande, mil puntos, usted se gana 250 dólares, familia. Cheque inmediato, próximo viernes. Imagínese. Así de que después de que usted mira lo que son los bonos inmediatos, usted póngale números. ¿Cuánto se quiere ganar por semana? ¿Cuánto se quiere ganar por mes? Le pongo rápidamente un ejemplo. Imagínese, que usted recomienda 10 personas con el básico. Son 625. 10 personas con el mediano, 1,250. 10 personas con el paquete grande. Estamos hablando de 2,500 dólares, familia. Así de que de ahí para adelante usted, usted mismo se pone los límites. ¿A cuánta gente usted quiere estar ayudando? Eso va a depender de usted cuánto se quiere estar ganando. Ahora vamos a ver rápidamente la siguiente manera. Fíjese en esto. El bono extra, familia. ¿Cómo es que esto funciona? Mire, por cada 2 personas. Está simple y sencillo. Parte del bono inmediato. Por cada 2 personas que usted le está dando la oportunidad, en la misma semana, usted se gana 100 dólares extra. Y no importa con los paquetes que ellos ingresen de esos 3 que usted acaba de mirar. Si usted ingresa 10 personas y hacen clientes o distribuidores, ¿cuánto le tocaría? Estamos hablando de 500 dólares, familia. Y eso es bonos extra. Imagínese, usted lo puede estar repitiendo y repitiendo cada semana. Eso es tremendo, sí. Así es de que ahí está la segunda manera de cómo usted puede estar ganando el dinero. Ahora, vamos a ver rápidamente lo que son los residuales, familia. Esto se pone tremendo cada vez más. Mire, los residuales. Aquí usted, en los residuales, lo puede estar ganando semana tras semana. Fíjese, usted ve este 15% aquí en la parte de abajo. Si usted ingresa con el paquete de 500 puntos o el paquete de 1,000 puntos, usted calificaría hasta por 6 meses para poderse estar ganando lo que es ese 15% residual. Normalmente se gana el 10, pero fíjese, usted está animando muchísimo más. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Fíjese, aquí es como usted va a acomodar a su gente. Digamos que ahí está usted. Fíjese en la pantalla. Aquí está su equipo izquierdo y su equipo derecho. Todo lo que tiene que hacer después de poner los primeros dos, todo lo que sigue es pura profundidad. Y profundidad y profundidad y profundidad sin límite. Familia, ¿sabe por qué? Porque aquí no se mide los niveles hacia lo que es un punto limitado, sino que todo se mueve en cantidades. Así que, pues familia, fíjese, ¿qué pasa si usted estuviera cerrando con 10,000 puntos cada semana en su línea de pago? Y usted se está llevando ese 15%. ¿Sabe cuánto sería para usted? Estamos hablando de 1,500 dólares de puro residual. Semana tras semana, tras semana, tras semana. Imagínese. A ver, ¿qué pasa cuando usted comienza a cerrar con 100,000 puntos? Familia, estamos hablando de 15,000 dólares de puro residual. Y fíjese qué es lo que más nos emociona, que si usted para de trabajar, nunca, pero nunca va a parar de ganar. ¿Sabe por qué? Porque usted no le están pagando por lo que está haciendo, sino por lo que un día comenzó. Usted está ganando el residual de su organización. ¿Se da cuenta? Así que, pues, familia, vamos a ver rápidamente la siguiente manera. El bono de estilo de vida. Miren, ¿qué sería para usted darse un estilo de vida? Miren, la compañía, una vez que usted se hace oro, y por cierto, usted se puede hacer oro en el primer día, la primera semana o el primer mes, como usted lo decida, ¿ok? Cuando usted está calificado como oro, para lo que es el bono de estilo de vida, usted comienza a recibir ese cheque adicional de todo lo demás. Y ese cheque usted lo puede usar para pagar su auto, para pagar su casa, para irse de vacaciones, para irse de shopping, lo que usted quiera, lo que para usted sea un estilo de vida. Así que, familia, ahí está lo que es el bono de estilo de vida. Y pues, miren, hay muchas y muchas diferentes maneras de cómo la compañía está pagando lo que son los tremendos cheques y de todo lo que son las comisiones. Que, por cierto, les quiero mencionar, miren, la empresa está entregando lo que son viajes, cruceros, vacaciones, por ejemplo. Ahorita ya viene el viaje para Cancún con todo pagado. Imagínense, otra de las cosas, tiene el programa de las recomendaciones, de esta manera es como usted se puede estar ganando también producto gratis mes tras mes. Otra de las cosas, aquí está precisamente la carretera hacia el éxito, familia. Miren, en esta carretera hacia el éxito, estamos hablando que la empresa le pone 24 posiciones disponibles para usted. Es como 24 escalones. Entre más rápidamente usted se comience a mover, más rápidamente va a llegar al escalón más arriba. Así que, familia, a través de estas 24 posiciones, es como se están repartiendo todos los millones de dólares. Todo lo que usted tiene que hacer para que pueda escalar es, ayude, tome la oportunidad, con toda la seriedad. Salga de afuera y comparte, comparte, comparte la oportunidad con todo mundo. Ayude a la mayor cantidad de gente posible. Entre más grande sea su organización, es más grande su rango. Y por supuesto, son mucho más grandes lo que son sus cheques que la compañía le está pagando semana tras semana. Se da cuenta. Así que, familia, cuando hablamos de cheques, ¿sabe qué? Ahí está precisamente lo que está sucediendo. Mire, en lo personal hemos sido partícipes de esta repartición de cheques. Hemos estado en esos grandes eventos donde la compañía entrega cheques de 100 mil, de 250 mil, de medio millón, de un millón, de dos, de cinco millones de dólares. Así que, familia, ¿cuál sería su próxima meta? Yo le pregunto a usted, ¿cómo usted se visualiza? ¿Alguna vez se ha visualizado agarrando un cheque de 100 mil, de medio millón, de un millón de dólares? ¿Sabe qué? Le invito a que se visualice y a que se lo crea y a que se ponga a la meta y usted diga, ¿sabes qué? Yo puedo ser la próxima persona que puedo ir por uno de esos. Así que, familia, si nosotros hemos podido, este es un hecho que usted va a poder, ¿se da cuenta? Así que, pues, familia, yo con esto voy a concluir. Simplemente les quiero mencionar lo que yo le acabo de compartir. Es una tremendísima oportunidad que le puede cambiar su vida para siempre. Pero tiene usted que creerlo. Y aparte de creerlo, hay que tomar acción. Pero para tomar acción hay que tener una razón. Hay que tener un sueño. ¿Por qué lo vamos a hacer? Y aquí es donde yo le quiero dar una pequeña ayudadita. Imagínese usted viviendo una vida sin deuda. ¿Se puede imaginar vivir una vida sin deuda? ¿Sabe que con este proyecto lo puede hacer? ¿O qué tal se puede imaginar ganar más dinero extra para ayudar a su gente en su país, ayudar a su iglesia, ayudar a sus familiares? Imagina, con esto lo puede hacer. ¿O qué tal le gustaría, tal vez, comprar la casa de sus sueños o pagar la que ya tiene, no tener que tener el pago de casa? Imagínese, con este proyecto lo puede hacer. ¿O qué tal le gustaría poderse salir de trabajar? ¿Se imagina no tener que seguirse presentando en su empleo, a trabajar todos los días como lo he estado haciendo todos estos años? Familia, ¿por qué? Porque ya no tiene que estarlo haciendo, porque ahora usted puede vivir de este negocio. O a lo mejor a usted le gustaría comprar el auto de sus sueños, no el que pudo pagar, no el que nada más le alcanzó, no, sino el que verdaderamente usted ha deseado siempre tener, ¿sí? O tal vez a usted le gustaría pagar la educación de sus hijos, o tal vez le gustaría tener más tiempo de calidad para la familia, o tener lo que es la verdadera libertad financiera. Mire, cualquier cosa que para usted verdaderamente sea algo que le apasione, que sea su sueño, que sea su razón, esa es precisamente la motivación, el por cual usted lo puede estar haciendo. Así que, familia, el día de hoy, le invito a que usted pueda visualizar, y que aproveche lo que es la tremenda oportunidad, porque a través de este proyecto, es como los sueños se pueden estar cumpliendo, pero sí, ahora, le quiero mencionar rápidamente lo que es el cuadrante en flujo de dinero, usted lo puede ver aquí en su pantalla, mire, existen cuatro diferentes maneras de cómo es que se gana el dinero en el mundo, existen cuatro diferentes personas, tanto aquí a su izquierda puede ver los primeros dos, los empleados y los autoempleados, mire, los empleados son esclavos de su patrón, los empleados para ganar dinero tienen que entregar su tiempo, tienen que entregar su vida a alguien que les va a pagar un cheque por eso, pero ¿qué es lo que sucede? Que pueden estar toda su vida como empleados, pero nunca van a pasar de ahí, ¿por qué? Porque para pasar de ahí tienen que moverse al otro lado del cuadrante, y ahorita lo voy a explicar, ahora fíjense, los autoempleados son aquellos que ya no se quisieron quedar como empleados, había un pequeño negocio, o ellos se hicieron autoempleados trabajando para sí mismos, ¿qué es lo que sucede? También que si no trabajan, pues no ganan, entonces tanto el empleado y el autoempleado están limitados a ganar dinero, entre ellos se compone el 95% de la gente, y entre ellos apenas se está repartiendo el 5% de la riqueza, familia, ahí no importa si se agarra uno, dos o tres trabajos, mientras que deje de trabajar por dinero, familia, o mientras que siga trabajando por dinero, las cosas no van a cambiar. Ahora, le quiero presentar rápidamente dónde está el otro tipo de personas, fíjense a qué mano derecha están los empresarios, y están los inversionistas, los empresarios inversionistas son los que componen el 5% de las personas, pero entre todos ellos están llevando el 95% de la riqueza, déjenme, le pongo rápidamente este ejemplo, mire, estas personas son los que viven en las mejores casas, son los que manejan los mejores autos, son los que le dan un mejor estilo de vida a su familia, y son los que verdaderamente tienen muchas más opciones, así que familia, esa es precisamente una de las cosas, lo he hablado con muchas personas, me dicen, eso es lo que yo vine a buscar a este país, la cosa es que nadie les había dicho, que si seguían como empleados, era muy difícil que pudieran lograr alcanzar todos sus sueños y sus metas, familia, el día de hoy usted está conociendo una oportunidad, y está entendiendo precisamente hacia dónde se tiene que mover, le recomiendo, sálganse de ser empleado y conviértase en empresario, es la única manera de poder realmente lograr alcanzar sus sueños, y pues obviamente alcanzar sus metas, ¿sabe qué? la vida es demasiadamente corta familia, así es de que hay que movernos lo antes posible, entonces, ¿qué es lo que sucede? usted sale de aquí al lado izquierdo, y se convierte en ser en parte de lo que es el lado derecho, convirtiéndose en empresario o en inversionista, ahora, para esto hay que renovar precisamente lo que es nuestra mentalidad, para eso tenemos lo que es un gran sistema familia, con el cual se le va a ayudar, un gran sistema de desarrollo a través de libros, a través de audios, a través de seminarios, de entrenamientos, de capacitaciones, un súper sistema comprobado, con el cual se le va a poder ayudar a que renove lo que es su mentalidad, ¿por qué? porque para salir de donde uno se encuentra como empleado, hay que dejar de pensar como empleado, para convertirse en empresario hay que comenzar a pensar como empresario, y aquí es precisamente donde este gran sistema, le va a comenzar a ayudar, así que pues familia, una vez que usted acaba de entender lo que es este tremendísimo proyecto, ¿sabe qué? Únase rápidamente, únase y comencemos a hacer la diferencia, porque hay cantidades y cantidades de personas allá afuera, esperando porque alguien les lleve lo que es esta gran oportunidad, así que les quiero mencionar, en este momento familia, usted que está viendo lo que es la información, yo no sé cómo usted se sienta, yo no sé cómo se esté visualizando, pero lo que yo sí le puedo mencionar, si en todos estos años hemos estado ayudando a cantidades de personas, estamos listos para comenzar a ayudarle a usted, ¿sí? No se fijen en su situación ahorita, porque yo sé que muchas personas pueden ver su situación, pueden decir, no, pues ya ves que no he ni podido trabajar con este frío, con esta nieve, con este clima, no he podido trabajar, pues cómo me voy a ser gente de negocios, le voy a mencionar familia, todo se puede hacer, mire, la gente de negocios estamos trabajando, pero ¿sabe por qué? Porque hemos planeado precisamente trabajar de esta manera, yo también estuve trabajando en la construcción, yo también tuve un empleo, y un montón de empleos, y tuve negocios tradicionales, pero ¿sabe qué? Hubo alguien que me enseñó una diferente manera de cómo ganar dinero, así que con esta diferente manera, no importa en el país donde estemos, no importa si están lloviendo, tronando, relampagueando, cayendo, nieve, lo que sea, no importa, porque ¿sabe qué? La información la traemos aquí, ¿qué es lo que hace la diferencia? Mire, cuando uno está en un empleo, en un empleo, si usted va y trabaja para alguien, normalmente va a trabajar físicamente, o sea que en otras palabras, trabaja de aquí para abajo, del cuerpo, de lo que es del cuello hacia abajo, sí, en un empleo, pero fíjese, cuando uno es dueño de negocios, uno trabaja de aquí para arriba, usa su cabeza, entonces, para comenzar a usar esto, tenemos que educarlo primero, ¿qué es lo que sucede? Si usted toma la oportunidad aquí, mire, va a poner lo que es su orden, recibe precisamente lo que es el producto, para que lo use, y cuide rápidamente su salud, y sea un empresario saludable, ahora, otra de las cosas, usted va a tener un proyecto en sus manos, con el cual va a ganar dinero, por estar ayudando a otras personas, y por estarlo compartiendo, pero a la misma vez, va a tener un gran sistema, con el cual va a estar alimentando su mente, entonces, no solamente va a alimentar su cuerpo, para sentirse bien, sino con el sistema, va a alimentar su mente, va a renovar su mentalidad, su mente va a comenzar a ver cosas, que antes no veía, anteriormente, o en este momento, muchas personas, todo lo que miran, si usted está pensando como empleado, todo lo que usted puede ver, es el cheque que ya viene, o el cheque que a lo mejor, no le va a venir, porque no ha trabajado, y entonces está preocupado, ¿cómo le voy a hacer, para pagar los biles, si no he trabajado? Familia, cuando uno está como empleado, eso es lo que alcanza a uno a ver, pero cuando uno se convierte en empresario, usted no está viendo, lo que va a pasar este viernes, ni lo que va a pasar este mes, ni solamente este año, usted está mirando años, hacia adelante familia, y yo le hago rápidamente la pregunta, piense, ¿cómo usted se visualiza, en los próximos dos años, en los próximos cinco años? Fíjese, si sigue haciendo lo mismo, los problemas que está teniendo ahorita, es muy seguro, que los va a seguir teniendo, año tras año, tras año, hasta que no decida cambiar, si usted se hace empresario, y usted comienza a visualizar, hacia enfrente, en los próximos dos, en los próximos cinco años, piense, ¿cómo le gustaría vivir su vida? ¿Cómo le gustaría estar, disfrutando de lo que es su estilo de vida? ¿Cómo le gustaría estar? Sí, eso depende de usted, así que familia, yo le pregunto, ¿qué casa le gustaría tener? ¿Qué auto le gustaría manejar? ¿Cuánto dinero le gustaría tener, en su cuenta de banco? ¿Cómo se visualiza usted, ya sin tener un empleo? Imagínese, no tener que estar dependiendo, de un empleo, sino que la situación actual, sea muy diferente, pero eso va a cambiar, dependiendo de la decisión, que usted tome el día de hoy, si usted decide realmente el cambio, el cambio se va a ver rápidamente, ¿por qué? Porque el cambio comienza aquí, y aquí, en nuestra mente, y nuestro corazón, y de aquí para adelante familia, el resto va a ser el proceso, así que, yo les felicito muchísimo, por estar aquí todos conectados, los que vienen por primera vez, les doy un fuerte abrazo, de bienvenida, y le quiero mencionar rápidamente, contáctense aquí, con la persona, que le está mandando, lo que es este video, que le está poniendo, lo que es esta información, y una vez rápidamente, denle los datos, para que hoy mismo, ya le esté poniendo, lo que es su primera orden, y toda aquella persona, que no tenga a alguien, que los haya invitado, usted dice, yo me invité solo, pues les damos la bienvenida, le damos ese fuerte abrazo, de bienvenida, y sabe que, busque aquí en la parte de abajo, a alguien de los distribuidores, contáctense con ellos, para que le puedan proveer más información, si tiene preguntas, ponga, que se ponga en contacto con nosotros, aquí estamos para contestarle, cualquier pregunta, quiero que sepa una cosa, no estamos aquí para venderle, no estamos aquí para convencerle, estamos aquí para ayudarle, para poderle ayudar, para poderle guiar, para llevarle de la mano, así como alguien a nosotros, un día nos ayudó, y nos llevó de la mano, así estamos precisamente aquí, para poderle ayudar, no estamos nada más, para convencerle, o para ingresarlo, o para registrarlo, no, queremos ayudarle, así que familia, le damos la bienvenida, y pues atención, a todos los distribuidores familia, vamos a llamar rápidamente, a toda la gente, que le ha mandado lo que es el video, a quien le está ahorita, compartiendo lo que es el video, vamos a ayudarles de todo corazón, ayudarle a tomar sus datos, ayudarle a escoger, lo que es su paquete inicial, ayudarle a hacer su lista, a la gente que conocen, para que vayamos con toda su gente, a compartirle la oportunidad, porque usted ni se imagina, cuánta cantidad de personas, en este preciso momento, están pasando por grandes situaciones de salud, por grandes situaciones económicas, por grandes problemas familia, y nosotros, nosotros tenemos la solución, así de que no nos cansemos de ayudar, no nos cansemos de seguir, compartiendo la oportunidad, no nos cansemos de seguir sirviendo, no nos cansemos familia, de seguir hacia adelante, porque esa es parte de la misión, entre más estamos ayudando, más estamos sembrando, y la cosecha, será mucho más grande también, así que pues familia, vamos rápidamente a salir, de lo que son las líneas, en los próximos 15 minutos, estaremos de regreso, precisamente, con una tremendisísima, videoconferencia, hablando precisamente de testimonios, de lo que es la salud, de los grandes beneficios, que toca hoy precisamente, así que pues rápidamente, les damos la bienvenida a todos ustedes, y lo último que les voy a pedir a todos, familia, para mí ha sido un gran placer, compartir aquí con todos ustedes, la oportunidad, que ha venido, a cambiar mi vida por completo, y está cambiando la vida, de miles y miles de personas, y sabe que, nos encantaría, poderle tener en el equipo, para usted, que está viendo esto por primera vez, y cuente precisamente, con todo el apoyo, así que lo único que les voy a pedir es, agarre este video, y compártalo con toda su gente, si usted no se imagina, que por el simple hecho de compartirlo, usted está haciendo realmente, una gran diferencia, porque puede llegar, a la persona correcta, que puede decir, wow, esto es lo que yo estaba esperando, se dan cuenta, así que familia, todos los que no han podido, trabajar ahorita, por el clima, entienda esto, si, hay alguna, encuentre una buena razón, porque usted se ponga a pensar, y usted diga, yo no quiero seguir pasando por esto, si, ahora usted puede tener un proyecto, que lo puede estar manejando, desde su casa, y ahora no tiene que depender, nada más del empleo, o del trabajo, de que no pudo trabajar, sino que ahora usted tiene un proyecto, en el cual lo puede estar haciendo, desde casa, que lo descansaron de su trabajo, no importa, tengo mi negocio, y lo estoy trabajando desde mi casa, se da cuenta, y pues realmente, esto le está dejando cheques, semana tras semana, así que familia, vamos rápidamente a compartir, y compartir, y compartir, y nos vemos en los próximos 10 minutos, estamos de regreso, vamos a agarrar todos los teléfonos, y ahí estamos precisamente, estar apoyando cualquier cosa, aquí estamos en el terreno familia, así de que salgo rápidamente del aire, nos vemos en 10 minutos de regreso, vámonos.